Y ahora iniciamos nuestra crítica del cine con la película La Bella y la Bestia. Este clásico de Disney y muchos más están de regreso en la pantalla grande en una nueva versión con un nuevo formato 3D. Para quienes no han visto esta película aún, trata de un príncipe que es hechizado por una poderosa bruja y lo obliga a vivir bajo la piel de una terrible bestia por toda su vida hasta que cumpla 21 años de edad. Aquí es donde entra en la historia Bella, una hermosa doncella que acepta alojarse en el castillo a cambio de la libertad de su padre, el cual por escapar de unos lobos que lo estaban atacando, se encerró en el castillo y la bestia lo dejó atrapado en un terrible calabozo. Y es de esta manera en que la bestia deberá de utilizar sus pocos encantos para poder conquistar a Bella. En el año 1991, cuando primera vez llega esta película a la pantalla grande, se gana dos Oscars de las seis nominaciones y de igual manera tres Golden Globes de sus cuatro nominaciones. Y es por estas razones y muchas más que La Bella y la Bestia alcanza la excelencia. Y Anika Paparazzi con cinco lentes. ¿Y qué tal si ahora nos vamos a ver una película en familia? Pues bien, Zoológico en Casa es un bello drama combinado con un poco de comedia que podrá deleitar a todo el público. Corran, corran, es tarde, es tarde. ¡Au! ¡Papá! ¿Qué pasó, hijo? Tranquilo. ¡BENJAMIN! ¡Hola! ¡Cena para tres! ¡Gracias! ¡O cuatro! Esta película cuenta la verdadera magia de la familia y el poder de superación cada día, paso a paso, que nosotros debemos de tomar como ejemplo. Esta película está interpretada por Matt Damon y Scarlett Johansson. En esta película, Damon deberá de interpretar a un padre soltero, el cual compra una casa, la cual era un zoológico inmenso y deberá de regresarle la vida a todo este hermoso zoológico. Este film se basa en sucesos reales, pero hay hechos que no son tan reales como aparecen. Por ejemplo, el nombre del zoológico y de igual manera las edades de los hijos de Damon, porque en realidad tienen seis y cuatro años de edad. Esta es una bella y emotiva historia que nadie se puede perder. Y es por esto que alcanza los cuatro lentes de Nika Paparazzi. ¡No! ¡No! ¡No voltes! ¡No voltes! ¡Voltea! De esta manera me despido y será para la próxima semana con nuevas críticas del cine. Ya saben, se me cuidan.